Jimmy Lunati, melodía musical Personalidad, no te atrae demasiado y yo te quiero a mí Te voy a llevar a mi habitación Baby no te voy a hacer daño y yo te amo demasiado Bueno mi gente que estamos con un nuevo para mi canal Mi gente bien chévere, 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 chévere Y bacano mi gente, gracias por su apoyo Gracias a cada persona que está apoyando el proyecto de Gerardo Manuel HD Suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones Dándole like a cada uno de mis videos Comentando, sea malo, sea bueno el comentario Pero bueno mi gente, gracias por su apoyo Yo la canción completa de mi amigo y hermano Jimmy Lunati, lo cual la canción está súper pegada Para las mujeres que les gusta sus canciones Romantiqueo, los tigres que se apechan de una mujer Ya ustedes saben, vayan por allá y escuchen la canción de mi amigo y hermano Jimmy Lunati, el link de la canción completa En la descripción y en la tarjetita, recuerda que si quieres promocionar con nosotros Solamente tienes que escribirme el número que te está apareciendo ahí Estamos dando promo totalmente barata Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Sin más preámbulos, empecemos con el video de hoy Buenas noches mi gente de Instagram ¿Qué es lo que ha pasado en el género urbano? Pero yo estaba de vacaciones Y di break Pero vamos a conversar con ustedes Los top points Solo cinco para el líder, coño Sobre la tiradera del mayor clásico Alinocha Pero quien no sabe Que Linocha es una copia china del mayor Solamente falta que Linocha se ponga el pelo rubio El mayor Pero Se pueden parecer en el estilo Pero no tienen el mismo concierto Porque el mayor clásico en vivo Es lo último No tiene desperdicio el mayor clásico, coño Ahora El mayor clásico Tiene que amarrar el pueblo de nuevo El mayor clásico Tiene que teñice Tiene que cambiar de flow El mayor clásico Ya tiene que cambiar el estilo De que yo tengo carro Tengo casa Todo el mundo está cansado De que el mayor en todos los temas Hable de la maldita casa De 30 millones que le costó Que yo tengo mi casa Nadie le interesa eso, mayor Quítate Tíñate de negro, mayor Vuelve a tus raíces, mayor Mayor, te necesitamos Sobre Chuape Que está abatido Y va por Opa El día primero de febrero Dí que le giro Cuidadito Topo Point Cuidadito De cualquier yagua vieja Sale tremendo alacrán El Chuape Un CD en vivo Uno de los mejores conciertos en Europa Me lo di yo con el Chuape El Chuape fue uno de los artistas Que tocó Siete días corridos, coño Ahí están los videos No sé dónde están Pero hay que buscarlo para abajo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Porque el tipo canta bien Y además Tiene un tema que es internacional Hasta por un video lo cogieron Pongen todo eso para adelante El Chuape es un artista Que no está quemado en Europa ¿Eh? Así que el Chuape va a romper Por su calidad de música Y su voz Que dice Chuape Sobre la tiradera de Químico y Musicólogo Yo no lo he escuchado Yo estaba desconectado del movimiento urbano Señores Yo estaba de vacaciones con mi familia Pero he recibido muchos mensajes por WhatsApp De que la tiradera está mal Que tiene lo otro Gente que se ha llenado de odio con Químico Que le tienen respeto a Químico Yo apuesto a Químico Como digo que Musicólogo es muy duro Para mí ambos son fuertes Pero lo que va a pasar ahora con Químico Es que Químico se quemó con el Sobateta En un estudio Dice que el Sobateta está grabando El Sobateta está zarando Porque todo el mundo sabe Que el Sobateta pertiene a Musicólogo y a Blady Esa gente son socios Pero ¿Qué pasa? El Sobateta se le pega a Químico Para hacerle daño en esta tiradera, señores Ya todos los lapicistas están en contra de Químico Normal Eso es para que ustedes vean La estupidez de BC One Que aceptó esa vagabundería Coño Hay mucha gente estúpida en esta página Hay muchos otros papones estúpidos Déjenme dame un trago Para no romperme yo mismo la cabeza Mucho ignorante, mucho estúpido El video que yo subí de Toxicro Dice el título Resumen 2017 Estamos en el 2018 Es un video viejo Número uno Número dos Yo no tengo enemigo en el género Mis enemigos son los que no quieren que yo hable de ellos Yo no tengo enemigo Y igual de una primicia Ayer Toxicro me vipió O no sé Una llamada Y no se escuchó Yo le devolví la llamada Y me dijo felicidades Feliz año Yo no soy enemigo de nadie Yo sé como Peña Gómez Mis enemigos pueden contar con mi perdón Ahora Mis enemigos no me pueden prohibir Que yo hable de ellos Nunca Porque ahí nos matamos Coño Como dos diablos Así Sobre Énfasis Retituyo Bueno Topo Poy Bueno Topo Poy Ay 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 Topo Poy Topo Poy A mí lo que me preocupa Que el retituyo está preso Eso significa que el caso es grave Es grave Váyase para su casa Se venga el miércoles No Agarra a los presos Ahí que se nos puede escapar Se nos puede ir Es un caso muy grande Que el retituyo Tiene que tratar de resolverlo Sea como sea Y le doy un dato ahora mismo Hay más de siete artistas Que van a hacer lo mismo Que hizo énfasis En contra del retituyo Yo retituyo Trato de resolver ese problema Lo más rápido posible Y si no tengo impedimento de salida Cojo un vuelo Y va a ir a Santo Domingo Hablamos en diez años Sobre si lápiz le va a tirar químico El papá de Ra es inteligente El papá de Ra es inteligente Topo Poy El papá de Ra sabe que el químico es duro El papá de Ra sabe que el químico está bien Y el papá de Ra sigue la carrera de cerca de químico Y le voy a revelar algo Una vez En el fallecido programa Los foques radio Lápiz estaba hablando bien de químico Un nuevo talento que viene subiendo duro Está duro Porque lápiz es un artista Que no es envidioso ¿Tú entiendes? Lápiz es un artista Pero hay algo Lápiz no le gusta tirarle a todo el mundo Pero lápiz sabe que el químico es duro Durísimo Topo Poy Aunque mucho lápiz está tenquilla con químico Porque el químico se juntó con a los foques Otro le llega una foto Sobre el Toxicrow Que dice que está pegado Topo Poy El caso de Toxicrow ¿Cómo te digo? Él puede sentirse que está pegado Él lo puede sentir Porque él está sintiendo ahora una diferencia Que hace años Él no la sentía Toxicrow no salía de una ferretería En Villa Consuelo Comprando blobarilla De repente nace una tiradera Lápiz Topo Ya la gente sabe Y se recuerda Aquí en el Toxicrow Quizá a Toxicrow le están pidiendo fotos Y él tenía mucho No le piden una foto Por eso que él dice que está pegado Y en verdad La gente está atento a todo Gracias a Lápiz Está pegado Sobre un tema ahí De Juan Tavares Supreme Que se llama No sé La verdad que yo no sabía Que ese carajito Tenía tanto talento Yo lo veía Yo lo veía Haciendo entrevistas Así Enzamblando entrevistas Muy duro Pero yo no sabía Que él cantaba tan bien Yo felicito a ese muchacho El cual creo Yo creo que es de Santiago Y no sé en qué país Que vive Estados Unidos Creo No sé en dónde vive Pero lo más importante Es que él está haciendo su trabajo Ojalá encuentre Un inversionista Porque Lamentablemente Si él no invierte la música No va para ningún lado Por más lindo que cante Ahora De que hay talento Hay talento Coño Diablo Coño La mujer de él Si está buena Ay Sito Popoy No te atraes Demasiado Y yo te quiero A mí Voy a llevar A mi habitación Baby No te voy a hacer daño Y yo te amo Demasiado Oye bebé De ti me enamoré Yo soy un loco Pero de ella no te es placer A ti ese tipo No te hace sentir Dime Que crees Te voy a comer Que soy tu papi Dime otra vez Ya eres mía Tú no eres